Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe ustedes también porque están ahí viendo Cable Tierra y disfrutando de este contenido que nosotros siempre traemos para ustedes, muy especial y con mucho cariño. Ahí está mi querida Peque. Hola baby, feliz de que ya sea viernes así mismo. Los días como que se están yendo bastante rápido, encuentro yo, ¿verdad? Uno dice, como que es viernes y ya, y ya. Pero así que bueno, y felices y contentos como siempre de compartir con toda la gente linda que se encuentra en sus hogares disfrutando de toda la programación de Acento TV y por supuesto en este momento de Cable Tierra. El día de hoy tenemos, yo no sé lo que yo voy a hacer hoy, te lo advierto. ¿Por qué? Porque yo soy débil con ese habladito. Con ese acento, como está enrique. Con ese acentico, así. Entonces hoy tenemos así un invitado colombiano que está divino. El parcero. No, pero eso está divino el día de hoy. Conversamos desde Colombia. O sea, él viene desde Colombia, pero él está ahora mismo en Miami disfrutando de las playas paradisíacas de Malatí. Qué fino él. Recibimos con mucho cariño a AFM de Sky. Bienvenido a Cable Tierra. Bienvenido. Bendecido día para todos ustedes. Gracias por la invitación, por el espacio. Salud muy especial aquí a Cable Tierra. Y nada, rey para la información. Gracias a ti por aceptar esta invitación a esta entrevista. Y de verdad que sí, vamos a sacarte el juguito con unas cuantas preguntas que tenemos por ahí. Sí, porque ya mi compañera Ivonne Peralta, yo como que ustedes tuvieron un encuentro en los premios HIIT. Sí, ahí está ahí. Cuéntame, ¿qué te parecieron los premios HIIT? Primero que todo, vamos a poner en auto de información a las personas. Ustedes saben que se celebraron a finales del año pasado premios HIIT aquí, como siempre, en República Dominicana, quinta entrega. Y recibimos aquí a AFM de Sky, que vino a disfrutar de los premios. Cuéntame, ¿qué te pareció la República Dominicana y qué te parecieron los premios? Bueno, sinceramente, los premios me parecieron fantásticos. Era mi primera experiencia en lo que son los premios HIIT, ser invitado, que también es algo que para mí, acerca de los premios, es un reconocimiento increíble. Por otro lado, la gente de República Dominicana es, mira, yo no te lo digo porque a mí no me gusta hablar con palabras llenas de azúcar. A mí me gusta decir la verdad. Y para la gente que no conoce República Dominicana, yo te puedo decir que los invito realmente a que vayan, conozcan, porque, bueno, para hablar por mi lado, yo conocí gente maravillosa. Me di cuenta que los dominicanos son personas muy alegres. Eso va como en su naturaleza. Cuando llegué al aeropuerto, pensé que era la persona que me había atendido. Pero después empecé a ver y este y el otro y el otro y el otro. Y yo dije, no, es que la gente aquí es así, es alegre, es muy feliz. Entonces me sentí muy identificado porque en Colombia la gente también es muy cálida. Pero algo que sí noté es que los dominicanos pueden ser un poco más alegres. Yo amo mi país, yo amo mi país, yo amo mi gente y todo eso. Pero me di cuenta de ese detalle y es que los dominicanos se pueden ser un poco más alegres. Eso me encantó, me fascinó. Somos así, qué lindos. Un poquito más de azúcar. Qué lindos. Como él dijo, alegres. No, pero qué lindo escucharte hablar así. Y debo confesarte, para pasar ya a tu música, que este año una de mis metas es visitar Colombia. Ya Edgar tuvo la oportunidad de hacerlo y yo quiero visitar Colombia. O sea, esa es una de mis metas. Así que eso va, sí o sí, Dios mediante, Dios mediante. Tienes que ir y realmente Colombia tiene cosas súper maravillosas. La cultura colombiana es linda, la gastronomía es... La comida. Guau. Qué rico. Bueno, también te digo... Mucha carne. No, yo te digo, o sea, República Dominicana tampoco tiene algo que envidiarle a Colombia porque la gastronomía en República Dominicana también es muy rica. O sea, lo que yo probé, súper delicioso. Qué lindo. Siempre es bueno conocer culturas. Sí, claro que sí. Y yo tengo que volver porque yo nomás fui a Bogotá y hay que conocer las otras. Entonces, que vayas a mi ciudad que es Cali. Ay, que lindo. Ok. Siempre he querido ir a Cali. En serio, ¿no? No porque estés ahí hablando, de verdad. Cuéntame de tu música o cuéntanos a todos, ¿verdad? Sobre tu música, cuánto tiempo tienes cantando, qué género es el que interpretas, por favor. Bueno, te digo, o sea, realmente yo me considero un artista polipacético y muy versátil. Estoy dentro de la industria de todo lo que es la industria de la música urbana. Exactamente. Exactamente. Trabajamos en lo que es el reggaetón, el trap, el pop urbano, danzo, el R&B, afrobeat. Todo lo que pueda ser urbano y específicamente darle esa versatilidad y ese polipacetismo a las masas. En eso es en lo que nos enfocamos. Y precisamente la aceptación que ha tenido Regálame Una Noche Más, que realmente es el sencillo que estamos promocionando, ha sido espectacular. Estamos donando en Italia, República Dominicana número uno, Puerto Rico, estamos aquí en los Estados Unidos número ocho. Entonces eso me tiene súper contento y pues obviamente la canción se distribuirá a nivel también más internacional. Pero ha tenido una aceptación increíble y eso me tiene súper feliz. Y detrás de todo esto también no solamente está este servidor, sino que también reconozco un equipo de trabajo y enaltezco mi equipo de trabajo que detrás de todo esto está J&R Records, siempre de entertainment. Y son cosas que están pasando muy lindas en mi carrera. ¡Qué bello! ¡Pero bien! ¡Ay, siempre duro, siempre duro! ¡Dan buenas manos! Entonces, entonces, ¿de dónde viene tu nombre artístico? Abreviendo tu nombre, ¿por qué AFM te cae? Bueno, AFM son las iniciales de mi nombre, André Felipe Mercado. Ok. Es la parte con la que me identifico, que es un eslogan con el que desde chiquitico, una frase con la que siempre me identifiqué y la marqué como para mi nombre artístico, que significa el cielo es mi límite. Entonces, de ahí viene, he creído tanto en la energía positiva, siempre he creído en lo que emana el cielo, en lo que emana el universo, que dije, esto es con lo que me identifico, creo que esto es para mí. Y de ahí viene AFM de Sky. Ok. Edgar, vamos a una breve pausa. ¡Qué rápido! Sí, verdad, yo creo que se está yendo más rápido de la cuenta. Yo voy a revisar el reloj porque eso no es normal. No se mueva que ya volvemos. Y seguimos aquí, señores, con nuestro querido invitado. Vamos a seguir conociendo de su carrera musical. Y de todo lo que él hace. Claro, AFM de Sky, señores. Colombia manifestándose. ¿Qué opinión te merece el hecho de que Colombia ahora mismo, ya en lo musical, señores, siempre ha sido muy bueno, porque de Colombia siempre han salido excelentes artistas. Pero últimamente Colombia suena bastante, ¿eh? O sea, ¿qué opinión te merece eso? ¿Cómo te sientes de ver cómo la música en tu país ahora mismo está número uno, indiscutiblemente? Mira, yo pienso que lo que está pasando en la industria de la música, en el arte, ha sido un apoyo inmenso lo que le han dado a Colombia. He visto exponentes que realmente hoy en día han hecho un gran trabajo, una gran labor. Y te puedo decir que el talento que están mostrándole al mundo es una puerta más a demostrarle que realmente Colombia tiene grandes capacidades en lo que es la parte de la música. Quizás hace mucho tiempo el nivel musical que hoy en día Colombia tiene no era el mismo. También había que reconocer que había otros géneros como era la salsa, ¿entiendes? Y hoy en día música para la juventud, que es lo que realmente estamos haciendo, nos hemos dado cuenta que esa música ya no pertenece a la juventud, sino que pertenece a un público en general. Entonces, el saber cómo han aceptado a los artistas de Colombia es algo maravilloso porque yo creo que ahí viene la unión, ¿no? Algo que nos enseñó el género urbano, yo creo que a Colombia le enseñó mucho fue que nosotros veamos los puertorriqueños y los dominicanos cómo se unían para hacer música. Y eso es algo que en el género musical eso no existía, ¿entiendes? Siempre los artistas eran por su lado, no querían hacer featureings, no querían colaborar con otros artistas. Y el género urbano fue el que le mostró esa cara a la música, ¿sí me entiendes? Y se dieron cuenta cantidad de personas, empresarios y todo, que primero era un buen aporte para el mundo porque eso demuestra la unión. Dos, que era un buen negocio. Y tres, que realmente eso ayuda a que la música se fortalezca. ¿Funciona? Funciona, funciona de una manera maravillosa. Y yo creo que en el momento en que nos podemos unir, eso ayuda a que las personas no piensen en la división. Porque hoy en día con lo que estamos viviendo, precisamente en una época como la pandemia, que no me gusta hablar mucho de eso, pero se está viviendo y es una realidad. Creo que lo que más tenemos que mostrarle al mundo es la unión. Y que la esperanza es lo que realmente nos fortalece en el momento en que nos unimos. Entonces, ¿saben lo que está pasando en Colombia con todo lo que es esta parte musical de ver exponentes que están haciendo un buen trabajo, un buen resultado? Es maravilloso. Y saber cómo los demás países han aceptado a Colombia es algo muy lindo. Es algo muy lindo. Claro que sí. Mira, tú sabes que a mí siempre me gusta irme como que muy para atrás, para conocer bien al artista en sí. Y a mí me gustaría saber, ¿qué fue eso que detonó, que conectó contigo en la música? O sea, ¿cuál fue tu primera experiencia en la música? Mira, yo creo que la primera experiencia en la música fue en el momento en que a mí me llamó la atención tocar batería. Ok. Cuando yo comienzo a tocar batería, que eso fue como a la edad de los nueve años, a mí me llamaba mucho la atención los sonidos. Ya con el tiempo, como a la edad de los trece años de edad, yo me arriesgo a componer. Entonces, empiezo a componer historias, empiezo a componer poemas, a componer frases. Entonces, precisamente yo le estaba haciendo un libro a mi mamá. Esto que les voy a contar es algo muy conmovedor porque cuando le estaba haciendo el libro a mi mamá, lo tenía lleno de frases y de poemas solamente, especialmente para ella. Mi mamá pensó que eso era basura porque lo tenía en un cuaderno totalmente ya dañado, pero llevaba cantidad de páginas. Mi mamá pensó que eso era basura y lo botó. Sí, ¿me entiendes? Entonces, yo dije, guau. Cuando tú escribes algo, tú sabes que lo que escribiste en ese momento quedó y... ¿Cómo que no saldrá? Es que son momentos de inspiración que tú te tomas para documentar eso, ¿no? Dejarlo. Correcto, entonces, cuando... Bueno, yo me puse súper triste, me puse a llorar porque eso era algo que siempre quería hacerle a mi mamá. Y bueno, dije, ok, voy a arriesgarme a componer algo más. Y ahí es donde surge la idea de empezar a componer música. Porque yo vine a componer otro tipo de cosas que no era música. Sí, sí. Cuando compongo mi primera canción, la hago totalmente sin instrumental. La hago redactándola, sin darle una melodía, solamente era una rima. ¿En tu cabeza? Sí, y obviamente ya la tenía escrita, pero cuando yo la... Yo recuerdo que se la muestro a un tío. Y mi tío no creía que yo la había hecho. Entonces, yo me sentí subestimado. Sí. Entonces, yo dije, o sea, me decía, no puedo creer que un niño de 14, 13 años, ya tenía en esos momentos 14, un niño de 14 años, escriba este tipo de cosas que eran muy profundas. Entonces, cuando él me dijo esa palabra, yo sentí el rechazo y la subestimación, pero gracias a esa subestimación, yo me di cuenta, al ser subestimado, yo me di cuenta que lo que había hecho era tan bueno que ni siquiera él lo creía. Exacto. Entonces, eso fue lo que a mí me impactó y me dio la capacidad de realmente... Dije, ok, yo soy bueno componiendo, entonces vamos a seguirlo haciendo. Entonces, seguí haciéndolo, pasó el proceso de ya mucho tiempo, ya empiezo a hacer música con instrumentales, pero precisamente mis letras eran tan profundas que me involucro en el rap underground. Entonces, me vuelvo rapero y empiezo a cantar en parques, empiezo a hacer batalla de rap en parques, improvisar. También me subía en buses para mostrar mi talento. Entonces, ahí es donde se me viene una idea a la cabeza y es empezar a hacer un estudio de grabación casera, que lo hice como a la edad de los 18 años. ¡Guau! Un amigo que era productor y compramos las cosas, hicimos un estudio casero, empezamos a hacer música. Y ahí viene como toda esa historia porque realmente si yo te cuento todo mi trayecto, nos vamos a quedar aquí horas hablando. Sí, pero indica que fue un proceso y que como todo, claro. Pero la motivación en verdad viene de tu mamá. O sea, esa chispa fue de que me votaba Macota, ok, voy a hacer otra cosa porque ya no puedo recuperar eso que ya tenía escrito. Yo creo que de los dos, desde el momento en que mi mamá sin querer vota el libro. Y de tu tío. Y del impacto del tío. Al reconocer esa, un muchacho de esta edad y que con esa capacidad. Pero, mira, es una locura. No le hiciste nada a tu mamá después de eso. O sea, hasta la actualidad porque se perdió la mascota, ella la votó. ¿No te surgió de nuevo hacerle algo a tu madre? Claro, lo estoy haciendo todavía y lo sigo haciendo y es un libro muy bello que tengo para mi madre. En algún momento puedo materializar ya el libro. Y no solo para ella, sino para que las personas también puedan leer. Mira, en Colombia sabemos que le dan mucho apoyo a los dominicanos porque, verdad, no nos podemos quejar. En Colombia, o sea, le va muy bien a nuestra gente. En Colombia, ¿cómo le va al colombiano? O sea, a la hora de tú querer empezar con la música, ¿qué tal es el apoyo? Es triste lo que te voy a decir, pero hay mucho egoísmo. Wow. Mucho egoísmo. No quiero que los colombianos lo tomen personal, pero es una realidad que se vive en el arte. Muy pocos jóvenes se apoyan. A veces quieren meterte el pie. Otro quiere, otro quiere a veces reducir más que el otro. Entonces no ven como, por eso, quizá por eso y por muchas razones más, hay muchos artistas que van a buscar oportunidades en otros países. Hay una frase que dice que a veces alguien no es en su propia tierra. Es que no me recuerdo cómo es esa. Profeta, que no es profeta en su tierra, sí. Exacto. Y a veces eso se debe a que a veces es la falta de apoyo, ¿no? Y de creer en los demás. Mira, a mí me pasó, y te lo digo en el aspecto de que mi propia familia me subestimó, ¿entiendes? Entonces, si tu familia te puede llegar a subestimar, imagínate, pues, la gente que no es de tus años. La gente que no está aburrido. Sí, ¿me entiendes? Sí, claro. Entonces, esto es algo que no le pasa a todo el mundo. Yo te estoy hablando de mi historia, ¿entiendes? Y de cosas que yo he visto. Quizá hay otros jóvenes que sus amigos apoyan. Pero en mi historia, yo fui muy solo. Sí, tenía amigos y toda la cosa, y parceros con los que uno muestra su música, te felicitan. Pero no eran esos amigos que uno pueda decir, oye, voy a hacer algo por mi amigo porque creo en él. Voy a presentarle a este fulano porque este man está... No, ¿me entiendes? O sea, cada persona como que pensaba en sí mismo. Entonces, esa parte es triste. Yo, en mi proceso musical, en la parte de llegar a, gracias a Papito Dios, a donde estoy ahorita, detrás de J.D. Night Records, Cifre Entertainment, un equipo de trabajo profesional que hoy en día tengo. Eso es gracias a Dios. Pero eso ha sido gracias a todo el proceso que he llevado porque realmente me ha tocado muy solo. Yo toqué puertas en muchos lugares. Salía de la ciudad sin permiso. Yo le decía a mi mamá, mamá, me voy para Bogotá. Y aquí te vas allá, a tocar puertas, madre. A tocar puertas, me retiré de la universidad, me iba para Medellín, me iba para... Bueno, cantidad de cosas hice. Por eso te digo, o sea, mi historia es bastante larga. Yo siempre tuve una idea de que la música que yo hiciera, a mí me llegó ese mensaje. A mí me preguntaban, Andrés, ¿tú por qué no subes tu música a YouTube? Ajá, claro. Yo no le respondía a la gente nada porque yo soy una persona que realmente soy muy reservado. Entonces, he tenido siempre ese pensamiento de que entre menos tú las cosas latigas, más fluido. ¿Me entiendes? Entonces, yo guardaba mucho mis cosas para mí. Y la idea que yo tenía era que la música que yo hiciera, yo le iba a guardar como un portafolio. ¿Para quién? Para mostrárselo a Casa Talentos, para mostrárselo a empresarios. Y por eso a mí me preguntaban que por qué yo no subía mi música a YouTube. En ese momento, en esa época, no existía Regálame Una Noche Más. Era otro tipo de música. Era rap. Era, bueno, y había reggaetón y toda la cosa, pero nunca la subí como a YouTube. En esos momentos que yo me voy para los Latin Grammy, que tuve la oportunidad de estar en los Latin Grammy, pero a ver el show, aprovecho y entrego muchos CDs y entrego cosas que comúnmente los artistas al tocar puertas hacen, es entregar su música. Pero hice una cantidad de cosas que hoy en día Dios me da la oportunidad de firmar contrato con J&I Records y no, pues súper feliz, súper feliz. Y qué bueno que tú tienes ese pensamiento, porque hay gente que le pasa algo malo y cree que hay que soltar y tirar la toalla. Las situaciones a veces son para sacar lo mejor de cada uno de nosotros y tú has sabido aprovechar eso. Y qué bueno que tú lo estás diciendo, porque hay mucha gente que está viendo Cable Tierra y hay muchos jóvenes que están empezando con su carrera, que tal vez creen que una situación difícil ya es momento de cortar y dejarlo ahí. Y no es así. Hay que seguir tirando para adelante. Claro que sí. Qué bello mensaje, qué lindo. Con ese mensaje nos vamos a una breve pausa y ya regresamos a Cable Tierra conversando con nuestro invitado del día de hoy, AFM The Sky, Colombia. No se mueran de él. Seguimos disfrutando de Cable Tierra el día de hoy con un colombiano que me encanta, me encanta ese acento tan bello. Yo me imagino que te lo dicen mucho, ¿verdad? Me lo han dicho, pero a veces pues uno no lo escucha, ¿no? Él lo escucha normal, tú sabes. Sí, claro, lo escucha normal, pero nosotros hacemos como que... Pero bueno, también cuando hablan las colombianas, los chicos aquí se ponen malos. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Cómo te estás yendo entonces en Miami con la música? ¿Qué tal allá? ¿Estás en las emisoras? ¿Cómo sentiste el apoyo cuando llegaste entonces a Estados Unidos? Dame un segundo que está pausando. Escucha un ruido. No hay problema. Esta es la magia del Zoom. La magia del Zoom de que aquí se están escuchando los motores en mi casa. Yo no puedo estar por ahí. Le están hablando encima y tú tienes aviones que yo estoy oyéndolo hace rato. Exacto. Bueno, estamos aquí. No, por eso son los chulos, son las magias, la magia. No te preocupes. Pero tú sabes que antes de irnos a pausa fue algo muy bonito, el mensaje que quedó. Y algo que él ha sabido aprovechar son las situaciones. De no tirar la toalla, de tirar pa'lante. Y no hay mejor satisfacción que cuando tú logras algo que tú te propones. O sea, por ti mismo, sabiendo que tú hiciste algo. Ese es. Sí, qué bueno y qué bonito que tú lo mencionas. Porque vuelvo y repito, para esos artistas que están queriendo empezar una carrera, que no saben cómo empezar, es difícil. Todo inicio es difícil. Yo digo que mira, o sea, lo más lindo en la vida, no solamente en la música, sino en todo lo que las personas hagan a nivel mundial, lo más lindo en la vida es el proceso. Y eso es lo que más debemos valorar. Porque el proceso es donde tú pasas momentos tristes, también momentos felices, momentos de angustia, momentos de alegría. O sea, hay tantas emociones encontradas en un proceso. Pero si logramos transmutar eso en algo positivo, vamos a ver más luz en el camino. Claro que sí. Me decías entonces, cuando llegas a Miami, ya la cosa cambia. Me imagino, ¿verdad? Que tienes más apoyo. ¿Qué tal está tu música en Miami ahora mismo? Bueno, la música aquí, de lo que es Regalame Una Noche Más, realmente estamos en número 8 y ha sido súper aceptada. Estamos sonando en emisoras como El Sol. Es una de las emisoras muy reconocidas aquí en Miami, precisamente. Sí. Bueno, hay más emisoras, pero la música de Regalame Una Noche Más, este sencillo, y lo que es este servidor a FM de Sky, realmente ha sido muy bien aceptado y la gente lo está digeriendo. Sí. Lo dije bien. Sí. Es una manera muy positiva. Claro que sí. Y no, y después de esto, cuando yo llegué a Miami, que precisamente llegué, yo salí de Colombia, y vengo aquí a Miami a firmar contratos con las licituras, musical box, y G&R Records. Entonces, veo un equipo de trabajo como tan profesional, con tanta visión, y esa visión es lo que a ti te hace creer más en ti, porque te das cuenta que esas personas creen en ti. Sí. Se visionan, y en esos momentos, ese liderazgo que ellos poseen, te lo influyen a ti. Claro. No hay cosa más linda en la música, es que puedes convertir en un líder y en un canal de influencia a las personas. Mi objetivo es ser un canal de amor. Qué lindo. Yo me identifico con el amor, con la paz, con la tranquilidad. Yo siempre digo esto, mira, para que me pasen a cualquier tipo, las discusiones conmigo es porque tiene problemas. Porque yo soy tranquilidad, yo soy alegría. Paz, amor. Sí, o sea, para que me saquen la rabia o el mal genio, no. Es súper difícil. Primero no me dejo la paz. Muy bien, claro que sí. Sí, entonces cuando hago una música, la hago con esa música tan linda que poderte convertir en un líder de influencia en las cosas bellas de la vida, eso es tan positivo y eso es con lo que me identifico por completo. Independientemente de que hagamos trap, independientemente de que hagamos reggaetón, pop urbanos, lo importante es influenciar a alguien. Gracias a tu música, tú me sacaste la depresión. Gracias a tu música, me sacaste una baja autoestima. Gracias a tu música, le salvé la vida a alguien o me salvé la vida a mí mismo. Entonces cuando te das cuenta de eso y generas esa endorfina en los demás, esa dopamina, eso es lo que te hace feliz porque te das cuenta que estás dándole, que estás aportando algo al mundo. Claro que sí, claro que sí. Yo espero que no te saque entonces el mal genio ni nada malo el hecho de que llegamos al final. Ojalá que no. Sáquen la rabia, eso es muy difícil. No, pero no. Entonces con muy buen humor, con mucha buena vibra, de verdad que te deseamos todo el éxito del mundo. Qué bueno que eres un ejemplo en cuanto a superación, a no dejarte de amedrentar por nada, sino darle para allá. Te deseamos todo lo bueno. Por favor, comparte con nuestra gente tus canales para que disfruten de tu música. YouTube, también Instagram. ¡Flish! Bueno, claro que sí, a todos los parceros, a todas las princesitas que están interesadas en este servidor, pueden buscarme en www.afmtsky.com o los que están interesados en escuchar mi música. Bueno, precisamente quería hablar de algo antes de despedirme y es que hay un sencillo que se va a promocionar ya este año a nivel mundial que se llama Delito. Lo pueden encontrar en estos momentos en el canal de YouTube, que ya está, pero va a salir una nueva versión, que es la que se va a distribuir a nivel mundial, pero ya Delito lo pueden encontrar ahorita en YouTube, ya está. O sea, estamos promocionando Regálame una noche más, pero también está Delito, que es de servidora FM Sky. Entonces, en todas las plataformas digitales pueden encontrar Regálame una noche más. La pueden encontrar en Spotify, Deezer, Apple Music, bueno, todas las plataformas digitales que ustedes quieran. Tu plataforma digital favorita, ahí puedes encontrar Regálame una noche más. En HTV, en TV, también puedes ver el video de Regálame una noche más. El video también está en mi canal de YouTube. Y para los curiosos, pueden encontrar Delito. ¡Excelente! Y recuerden que me pueden buscar también en Instagram como AFM de Sky. AFM, T-H-E-S-K-Y, AFM de Sky. ¡Excelente! Yo te sigo ya, así que ya tú sabes. ¡Apá! ¡Te voy a seguir, voy para allá! ¡Ahora mismo! ¡Ahora de allá! ¡Ahora de allá! ¡Ahora de allá! Muchas gracias por la invitación. ¡Un abrazo a todos! ¡Ahora de allá! ¡Ahora de allá!